Como positivos calificó el ministro de Gobernación Francisco Rivas los avances de las investigaciones de los ataques perpetrados por los integrantes de las pandillas contra los agentes de la Policía Nacional Civil en las últimas semanas. Agregó que las diligencias de investigación continúan para dar con los responsables. Uno de los primeros resultados en torno a estas investigaciones se hicieron efectivos, como fue la captura de uno de los responsables, ya fue puesto a disposición de los tribunales competentes. Los procesos de investigación por cada uno de esos hechos continúan, se está avanzando, se está profundizando. Resaltó que de momento las acciones de gobernación tienen el fin de prevenir y reaccionar ante cualquier acción criminal con el apoyo del Ejército de Guatemala. Y el plan en relación al apoyo que el Ministerio de la Defensa presta a labores de seguridad ciudadana sigue firme. Es un plan que está siendo evaluado y mensualmente, y si en algún momento es necesario tomar disposiciones, se tomarán. Pero de momento las acciones están desarrolladas con el fin de prevenir y de reaccionar cualquier acción criminal por parte de estos grupos, en contra de la Policía Nacional Civil, en contra de cualquier institución que forma parte del Sistema Nacional de Justicia o en contra de alguna institución o dependencia del Estado. Para DCA TV informó Noé Pérez.